Con nosotros está ya nuestra primera invitada, que está aquí en el saloncito de PTV Córdoba. Con nosotros está Felisa Cañete, ella es la vicepresidenta segunda de la Diputación Provincial de Córdoba y con ella vamos a hablar de un tema que está en boga y que además es una muy buena noticia porque la Biblioteca de la Diputación se incorpora a la red de bibliotecas especializadas de Andalucía. Felisa, buenos días. Hola, buenos días. Y una muy buena noticia, como yo digo. Bueno, pero hay quizás un matiz. Pues vamos a matizarlo. No es la primera vez que nos incorporamos. La biblioteca ya se incorporó en el año 2014. Lo que pasa es que ha habido una serie de actualizaciones y hemos firmado un nuevo convenio. Pero ya desde el año 2014 la biblioteca está integrada dentro de la red. ¿Cuáles son estas novedades? ¿Podemos decir que ha hecho que de nuevo tengamos esta noticia ahora? Porque se han ido cambiando el convenio, ha ido evolucionando. También estamos dentro de lo que es el catálogo general, donde se documentaliza y se catalogan todos los documentos de todas las bibliotecas y archivos que pertenecen a este centro. Y la verdad que, bueno, que como la biblioteca provincial, la Biblioteca de la Diputación, pues tan amplia, tenemos tantísima documentación, pues claro, está habiéndose actualizaciones y en base a eso se ha revisado el convenio y se llevó en el pasado pleno del mes de marzo y se va a firmar próximamente el convenio. ¿El fin de todo esto cuál es? Entiendo que el mejor aprovechamiento también de todo lo que dispone la biblioteca. El fin de todo esto, bueno, pues sobre todo es dar a conocer el amplio patrimonio bibliográfico que tenemos en la Diputación y además poner a disposición de todos los investigadores, tanto externos como también los propios trabajadores de la Diputación, pues esa red, todas las que forman parte de ella, muchísimas bibliotecas, tanto públicas como también de instituciones privadas, y donde ya te digo, pues hay un catálogo que se puede consultar y formar parte de esa red, la red IDEA, que además que es muy fácil de acceder a ella, en cualquier buscador de internet, lo pones y accedes a toda la documentación. Actualmente, pues nosotros tenemos en la Biblioteca Provincial 30.000 libros, de los cuales, pues bueno, la verdad es que no están todos catalogados, estamos actualmente en unos 20.000, pero la idea es que hasta final de año, pues ya los catalogamos todos y poner a disposición, como te digo, todos los investigadores, los usuarios, esa importante herramienta. ¿Quién puede utilizarla? Cualquier persona. ¿Cualquier persona? ¿Alguien que esté en casa y que diga, quiero acceder, puede hacerlo? Sí, cualquier persona, ya te digo, es muy fácil, desde cualquier buscador de internet, pones reideas y desde ahí, pues ya, puedes consultar, no solamente los que tiene la Diputación de Córdoba, sino también los que forman parte de esta red de la Junta de Andalucía. Pero también una novedad muy importante que vamos a poner en marcha desde la Diputación, porque es verdad que hasta diciembre del año pasado, lo que es la Biblioteca de la Diputación dependía orgánicamente de otro departamento, de Departamento de Cultura. Desde diciembre de este año, pues ha pasado a formar parte, bueno, pues de la Delegación de Hacienda, de Gobierno Interior y Patrimonio, y concretamente dentro del Departamento de Memoria Democrática, Archivos y Biblioteca. Claro, pues para tener todo lo que es la documentación bibliográfica, toda la documentación en un mismo departamento. Y estamos, pues bueno, trabajando en una página web que estará operativa dentro de poco, donde no solamente se podrá consultar todos los libros que tenemos y toda la documentación que tenemos, sino también algo muy importante que estamos haciendo, que estamos catalogando archivos muy antiguos de la Diputación de Córdoba, algo muy curioso, un dossier periodístico de hace muchísimos años, y desde ya se puede consultar, pues todos los boletines oficiales de la provincia desde que se constituyó en el 1833, eso está ya disponible. Con lo cual estamos haciendo un trabajo muy importante y muy bonito. ¿Cuántas personas hay detrás de todo este proyecto? Porque claro, catalogar toda esa información, todos esos libros y esos volúmenes, fácil no tiene que ser. Y entiendo que hay un equipo de trabajo que está dando el 100% de sí para que al final nosotros tengamos esta herramienta de la que estamos hablando disponible. Sí, date cuenta que la biblioteca fundamentalmente se nutre de donaciones, se nutre también de intercambios con otras bibliotecas, porque nosotros también tenemos, la Diputación de Córdoba tiene su propio departamento de ediciones y publicaciones, que ha editado muchísimos libros propios o bien en coedición y también nos nutrimos de ahí. La verdad es que hay muchísima documentación, como ya te digo, la que tenemos, también revistas, dossiers, y sí hay un equipo humano detrás de esto. No es que sea muy cuantioso, pero sí es muy valioso. Que es lo importante al fin y al cabo. Sí, es muy valioso y la verdad es que están haciendo un trabajo fantástico. Ya te digo que hasta diciembre de este año no dependía directamente de ellos, sino que estaba en el Departamento de Cultura, pero claro, ellos tenían una dilatada experiencia con el tema de archivos y la verdad es que lo están haciendo genial. Muy bien. Felisa, ¿se conoce esta herramienta? ¿Se conoce la Biblioteca de la Diputación? Porque es cierto que cuando hablamos de la Diputación sí que tenemos muy en mente el trabajo que se realiza con la provincia, el acercar incluso la provincia a la propia ciudad y viceversa, pero no sé yo si conocemos realmente que tenemos también ahí esa maravilla de biblioteca. Sí, la verdad es que sí, que si ves los datos, hombre, yo no los tengo exactamente, pero sí, según me dice el jefe de servicio, es verdad que hay muchísimos investigadores externos, aparte de los propios de la casa, que utilizan la biblioteca. Nosotros tenemos fundamentalmente un fondo local y provincial, que no lo hay en otro sitio, donde disponemos de todas las publicaciones, de todos los municipios, y también, como te he dicho antes, de las propias de la Diputación, y sirve de estudio, de investigación para muchas personas, sobre todo externos, aparte de la casa. Como te digo, pues bueno, pues estamos intentando, dándolo más a conocer, a través de la red de la Junta de Andalucía, y también, ahora, pues, a través de la página web, que, como te digo, estamos poniendo en marcha, y que esté totalmente operativa con toda la información, esperamos que para final de año. ¿Destaca algo en concreto? ¿Hay algo que sea lo que más se solicite para leer, para mirarlo, para tenerlo en cuenta para una serie de trabajos? ¿Hay algo que destaque? Sí, lo que te he comentado antes, el plan local que tenemos, y el fondo local y provincial son lo que más se consulta. Lo que más. Sí. ¿Y cómo se puede hacer que vaya creciendo también esta biblioteca? Es decir, alguien que a lo mejor tiene en su casa algo que considera que puede nutrir a la biblioteca, ¿se puede acercar por allí? ¿Cómo se valora para que algo forme parte de ese fondo? Pues, como te digo, se nutre fundamentalmente de donación, aparte del intercambio, y bueno, también nosotros tenemos una partida presupuestaria para adquisición de libros y demás, pero, fundamentalmente, el cometido de donación es ponerse en contacto bien conmigo, con el personal de la diputación que está interesado, y ellos, pues, hacen una valoración y se pone todo el mecanismo en marcha. Y algo más importante también, que va a incluir la biblioteca a partir de ya, es que, bueno, pues, la Fundación de Artes Plásticas Rafael Botín, durante estos 20 años, ha estado, tiene una importante colección de arte contemporáneo, que no está catalogado, ni está expuesto en ningún sitio, y va a formar parte desde ya de la biblioteca provincial, con lo cual también va a ser una herramienta muy importante para todos los artistas que quieran, o cualquier persona que pueda consultarlo, y son más de 20.000 ejemplares. Es un número muy elevado, un número muy elevado también, y que se va a sumar a ese tesoro que ya tenemos en la propia biblioteca. La verdad que es un gran tesoro, porque yo he tenido la ocasión, en estos años, desde que soy la delegada de la responsable, y ya no solamente en la biblioteca, sino que también se puede consultar el archivo, la verdad que hay documentos muy interesantes y muy valiosos. Queda completamente abierta. Sí. Ahora mismo, bueno, ahora mismo con las restricciones que la pandemia no tiene limitado, pero precisamente la idea de esta página web, que te he dicho que va a poner en marcha, es, pues bueno, adaptarnos a estos tiempos, y cualquier persona que pueda, quiera o necesite consultarla, no tenga que desplazarse a la diputación. De todas formas, estamos reubicándola, vamos a trasladarla, se están haciendo ya las obras a un espacio muchísimo más amplio, ya lo que es toda la documentación, está trasladada y ya lo que queda, pues bueno, puedes trasladar el personal y bueno, pues esa sala de consulta, para tanto la biblioteca como para el archivo. En la parte digital también es fundamental, Felisa, claro, en el tiempo en el que estamos ahora mismo todos tiramos de lo digital y en este caso la biblioteca también está activa de esa manera, de manera digital. Sí, ya te digo que estamos trabajando en esa página web exclusiva, una página web exclusiva de la biblioteca provincial de la Diputación de Córdoba, para que bueno, que en este año ya se quedará totalmente operativa, pero que desde ya hay cosas que se pueden consultar, como te he dicho, que están ya catalogados todos los boletines oficiales de la provincia de que se constituyó en el año 1833, muy interesante también, pero que vamos a poder disponer a lo largo de ya, cuando termine este año, de toda la información a través de esa página web. Pues nosotros estaremos muy pendientes también de todo lo que llevéis a cabo, es un proyecto muy muy interesante y al que al final todos tenemos acceso, que eso es lo fundamental y lo que también queremos recalcar. Felisa, muchísimas gracias por habernos acompañado y enhorabuena por este proyecto, que como yo he dicho, pues es de todos al fin y al cabo, gracias de verdad. Gracias a vosotros.